Preparate para abrir todas las puertas de la abundancia El universo te está preparando para eso que pediste Y a la vez te responde por cómo te sientes Por eso es importante que sigas confiando Y es muy necesario que inviertas en ti Porque eres tu mejor proyecto Recuerda que atraerás más de la energía que hoy eres Hay que aprender a no dudar tanto de nuestro potencial Reconocer de todo lo que somos capaces Y recordar de lo que ya fuimos capaces hasta el día de hoy Comienza por estar presente Y sé capaz de agradecer y apreciar ese momento Algo maravilloso está esperando para ti Y tú estás ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video. 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 Gracias.